Por suerte, bueno, están los docentes que hacen lo que pueden para poder ayudar a sus alumnos. Y estamos en contacto con Amanda Martín, que es secretaria de ADEMIS. Amanda, buenas tardes, bienvenida a Las Bravas. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, con esta situación, ¿no? Y observando cómo están los colegios en el día de hoy. Está bien que, bueno, la tormenta, la lluvia, la cantidad de agua que cayó, sorprendió a todos. Hay muchas zonas inundadas. Pero, ¿qué pasa en estos colegios? Que se ven imágenes realmente terribles y muy peligrosas también con el tema de la electricidad, como recién dijo Ro. Sí, es verdad que llovió mucho en el día de hoy, sobre todo en la franja horaria de las 11, a las 15, 16 horas. Realmente llovió mucho. Pero las imágenes que nos están llegando de innumerables puntos, la ciudad de Buenos Aires, es decir, de distintos barrios, de distintas escuelas, tanto a nivel primario como secundario, hablan, desde mi punto de vista, de una crisis en la estructura escolar, ¿no? Porque, digamos, hubo escuelas que directamente tuvieron que suspender las clases. Es decir, porque no eran solamente las olas aledañas, por ejemplo, a un patio. Sino que eran los talleres, por ejemplo, de escuelas técnicas. Y hay máquinas, con el peligro que supone. Hay un montón de escuelas que, como no tienen los vidrios, las ventanas, digamos, completas, obviamente ingresó todo el agua. Hay lugares donde tuvieron que suspender una parte de la escuela, el dictado de clases, porque tienen tomas de corriente, digamos, y estaban muy cercanas a lugares donde entraba agua. Realmente yo no subí todas mis redes sociales, pero tengo innumerables videos de diversas situaciones. ¿Y cuántas escuelas, Amanda? ¿Cuántas escuelas son las afectadas en este momento? Mirá, yo no tengo el relevamiento social para decirte, pero realmente muchas me han llegado en el transcurso, bueno, ya al mediodía me empezaron a llegar y sigue llegando este sistema, que sigue llegando. Nosotros no tenemos un relevamiento social, pero, bueno, nosotros ya en la ola de calor a comienzo de años, recuerden ustedes, habíamos relevado que más de 600 escuelas no estaban en condiciones, digamos, de enfrentar esa ola de calor, también una situación excepcional, claro, pero que, bueno, obviamente si uno tiene una planificación en términos presupuestarios, infraestructura de obras pendientes, al menos puede planificar en qué escuelas con obras adecuadas pueda hacer frente a condiciones climáticas adversas. Por supuesto, porque ¿sabes qué sucede, Amanda? ¿Cómo? ¿Sabes lo que sucede? Justamente haciendo alusión a lo que vos recién comentabas, porque lo dijimos, ¿no? Los chicos en el verano no estaban en condiciones porque pasaron mucho calor, en invierno mucho frío, ahora con el agua. Eso es claramente, es la no preocupación o mirar por alto algo que se puede evitar. La falta de mantenimiento en las escuelas es paupérrima. Por eso decía yo justamente que eso se refleja cuando uno analiza las partidas presupuestarias, particularmente en la infraestructura escolar, cómo se han ido a lo largo de los últimos años ajustando, e incluso cuando haces una investigación, un montón de asociaciones que se dedican al tema, cuánto se ejecute efectivamente, siempre mirando un año previo, se ejecuta entre el 40 y el 50% de lo que verdaderamente se presupuesta, que es poco también. Entonces, por eso yo decía que las inundaciones en realidad no son producto solamente de las situaciones excepcionales desde el punto de vista climático, por eso partí de reconocer que hoy obviamente llovió mucho, sino de una crisis de infraestructura escolar. Y por eso la denuncia, yo creo que nos llegan tantos videos porque realmente... ¿Y ustedes han hecho alguna exposición, alguna denuncia al Ministerio de Educación? Bueno, es que nosotros cuando nos toca ir al Ministerio de Educación, porque somos convocados por diversos temas que hacen a la tarea educativa, nosotros siempre planteamos el problema del presupuesto educativo, hemos presentado notas. ¿Por qué no se hacen las obras? Porque tuvieron todo el verano para hacer las obras, después dicen que ustedes tienen muchas vacaciones. Bueno, si tienen tanta vacación, ¿por qué no aprovechan y hacen las obras que tienen que hacer en ese periodo? Lógico, muchas veces incluso convivimos mientras dictamos clases con obras, al mismo tiempo que hace insoportable la tarea educativa. Hoy yo subí a mis redes también y el sindicato también las obras del Comercial 4, el Comercial 27 allí en el barrio de San Telmo. Réndose, ustedes pueden observar bien, es decadente la situación en la cual tenemos que dictar clases y en la que los estudiantes deben recibir clases. Realmente yo no vi muchos videos de escuelas privadas, subsidiadas incluso por el Estado, que tengan tantos problemas de infraestructura escolar, ¿no? Es una vergüenza. Y por el contrario, la escuela pública sí. Claro. Entonces, bueno, estamos haciéndonos secos en las redes sociales porque realmente hay una indignación muy fuerte y bueno, nosotros estamos difundiendo estos videos para que obviamente también les lleguen los responsables de esta situación, porque muchas veces... Claro, que se hagan cargo. Porque Amanda, por ejemplo, hoy, bueno, las lluvias continúan, de hecho hay alerta naranja, la lluvia va a continuar, ¿cuándo estimás que van a volver los chicos a clases? Porque, primero, la lluvia que va a continuar, segundo, tienen que sacar el agua, tercero, inspeccionar que no corran ningún tipo de riesgo ni de peligrosidad a los chicos cuando asistan a las escuelas, por el tema de que el agua te deja un montón de secuelas. Es que la humedad de las paredes, si hay electricidad y todo, puede haber alguna pared electrificada. Pero claro. No es simple esto. No, no, no. Aparte, un montón de escuelas tuvieron que suspender en el transcurso de la jornada, lógicamente. Recién llegaba la escuela 2 del 19 en el barrio de Tondati. Y bueno, también había una circunstancia también peligrosa para dejar a los estudiantes que se vayan de la escuela en ese concepto, ¿no?, de temporal. Entonces, cuando una escuela no está adaptada para, digamos, soportar estas situaciones, no solamente tiene como resultado la suspensión de las clases, sino también esto que decían ustedes, ¿cuándo la van a arreglar? ¿Cómo van a planificar que mañana pueda estar en condiciones para retomar las clases? Porque muchas veces también... Ya está, ya terminan el mandato, ya no van a hacer nada. Claro. Bueno, es que muchas veces dicen, bueno, hoy suspendemos porque verdaderamente no podemos dar clases. Ya está, perdieron, listo. Lógico, lógico, eso voy. Es muy triste, es muy triste lo que estamos diciendo, pero no deja de ser una posible realidad. Si uno la piensa, no deja de ser una posible realidad. Ya está, le dejo a todo el que venga y que se arregle. Bueno, por eso creo que tiene que ver con un reclamo muy sentido en la comunidad educativa, que muchas veces o tenemos rastas o no tenemos mantenimiento, o realmente no tenemos las condiciones de infraestructura escolar y el mantenimiento, que es lo que reflejaban ustedes recién, ¿no? Mañana cómo van a estar las escuelas y en qué condiciones. Exacto. Porque también hay que arreglarla. Y siempre, lamentablemente, Amanda, y agradeciendo esta comunicación y fuiste tan clara, ¿no?, en tocar este tema con mucho respeto y preocupación también, porque estamos hablando de chicos, estamos hablando de niños que van a estudiar. Siempre se espera lo peor, nunca un plan de prevención, jamás. Siempre cuando ocurren las tragedias empezamos a ver cómo solucionamos ese problema. Pero los planes de prevención en cualquier sector, lamentablemente, de nuestro país, siempre se espera una tragedia mayor para empezar a trabajar sobre lo mismo. Sí, por eso creo que esto tiene que servir como una muestra, en principio, para, digamos, poner el punto del presupuesto educativo, porque hace a las condiciones de una educación pública con todos los recursos educativos, con edificios en condiciones. Sí. Un poco por lo que decís vos, para que se pueda desenvolver la tarea educativa para los estudiantes y para los docentes en mejores condiciones, cuando se den este tipo de circunstancias las podamos afrontar. No con las suspensiones o no con los chicos, agrupándose en salones porque no pueden estar en sus aulas. O como recién cuando me llegó el mensaje de la técnica ratio, allí por la Avenida Libertador, dando instrucciones a los docentes de cómo agrupar a los estudiantes porque no podían salir ni siquiera de los talleres. Tremendo. En ese punto estamos. Así es. Bueno, Amanda Martín, muchísimas gracias por esta comunicación, secretaria de ADEMIS, poniendo un poco y aclarando el panorama tristísimo que se está viviendo con respecto a las inundaciones en las escuelas. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Buenas tardes. Gracias.